Dice, tenemos a todo el pantano a perrear. Abran las puertas de la discoteca, las mamis perreando me miran coquetas. Los cordones pa' afuera, las tolas nos las tramos, las dejamos en la guantera. Abran las puertas de la discoteca, las mamis perreando me miran que la cordona es pa' afuera. Las tolas nos las tramos, las dejamos en qué, qué. Mami, vente, que quiero comerte, que lo malo que te digan de mí no hasta que mente. Dentadura natural no tiene hecho los dientes, ese culo en el vehículo pero le tengo va. Tente, conmigo vente, te la echo adentro del vientre. Me dice J. Corté porque sabe cómo se siente, la compi es como la policía de mi pendiente, siempre. Abra las puertas de la discoteca, las mamis perreando me miran coquetas. Los cordones pa' afuera, las tolas nos las tramos, las dejamos en la guantera. Abran las puertas de la discoteca, las mamis perreando me miran que la cordona es pa' afuera. Las tolas nos las tramos, las dejamos en qué, qué. Es que no me tiene paciencia. Ando con el meoquizazo, esa perra no quiere bruta, quiere un coquetazo. Adentro del parri, siendo buquetazo, al que se detone miñero reparte un charchazo. Pa' que respete, soy el que le mete, si no quiere perrear entonces vete. Su primera cirugía se le hizo los 17 y ahora dice. Dale papi que te suelta como gavete. Existen par de giles que quieren darte fuerte. Dale papi que te suelta como gavete. Toco las manos arriba y quitamos todo el garete. Dale papi que te suelta como gavete. En el party se me juntó la tres polola, la primera en la que me lo enrola. La segunda llama pa' moverme la cola, pero solo a la oficia le coteo la bimba y dola. Abran las puertas de la discoteca, las mamis perreando me miran coquetas. Los cordones pa' afuera, las tolas nos las tramos, las dejamos en la guantera. Abran las puertas de la discoteca, las mamis perreando me miran que la cordona es pa' afuera. Las tolas nos las entramos, las dejamos en que, que. Dime los lequis, ey, que pa' grabar este chanteo me quité una tenis. Tonto y media como dice mi compañero. Ay, mándale cuatro pistas de perreito pa' que se ubiquen. Quizá va a echar la casa, mándatela por un Uber. Los ninjas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!